aunque Claudia Llanos pudo haber contratado a una mujer para que finja su voz y la mortifique. Eso suena más lógico. Olvídese de lo ocurrido. No puedo, Peter. No puedo. Estoy obsesionada con esa idea. ¿Pero qué puede hacer? Señor, acompáñame a la clínica donde llevaron a Grace después del accidente. Tengo que descartar cualquier posibilidad. Bueno, si así va a estar más tranquila, la llevo inmediatamente. Por favor. En un momento bajo, anda alistando el auto. Enseguida, madame. Señor, Peter. ¿Qué quiere, Monserrat? ¿Qué le dijo? No es de tu incumbencia. Vaya, pues. Yo también me preocupo por la señora Francesca. Tengo derecho a saber. Simplemente no se sentía bien. Señor, Peter. Yo sé que algo la puso así. No tengo la menor idea. Ay, señor, Peter. Un momento. Cuando yo entré al cuarto, estaba con la chinchosa de la señorita Emilia. Ella la puso así, estoy segura. Tranquila, señora Francesca, que yo la voy a vengar. Ya sé cómo. No, 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 no. Solo jala bien y no hay problema. Miren, no le dieron vuelta al Nicolás. Yo sabía que mi Sensei era un hombre bueno. De la que se salvó. Te quieren nada más. Coqui, qué milagro por acá. Sí, caí como uno más de la familia. Devoraste un poco, ¿no? Sí, bueno, me hice difícil. Bienvenido. Oye, ¿a ti también te embarro, Ángel? ¿Qué? Recolás, no hables así. Ya te dije que mi Sensei es inocente. ¿Él no se hace iluso, quieres? Bueno, no te hizo nada. No, no, solo conversábamos. Ya ves, ya ves, ya ves. Es un hombre bueno, ¿sí o no? No, no es un hombre bueno. Simplemente que no me iba a hacer nada porque no le conviene. Mi familia es importante y los delincuentes como él saben con quién se meten y a ti. Ya, pero bien que ajustaste. No. Yo no le tengo miedo. ¿Y qué? ¿Y qué quería conversar? Me voy a ofrecerme todas sus comodidades. Me decían tenemos que permanecer juntos, pero yo no pienso seguir vinculándome con un delincuente como ese. Y déjate ver así. Encima que te ofrece todo. Sí, Nicolás habla más bajo. No es bueno estar en contra de Ángel. Sí, Pepe tiene razón. Es peligroso. Y nos puede perjudicar a todos nosotros. Así es, Nicolás. No seas malagradecido. Encima que te ha perdonado la vida. No, pero bueno. ¿Cuál malagradecido si por su culpa estamos encerrados acá? No, eso se habla bajo. No, no pienso hablar bajo. No, no voy a hacer la batería a ese mafioso por miedo. ¿Qué pasa, muchachos? Vamos. Tengo que estar juntos. ¿Para qué déjenme vincularlo con ese delincuente? ¿Entienden? No, vamos. ¿Qué dicen? ¿Están conmigo? Ahora me encuentro entre rejas y cemento. Cobardes. Estoy adentro y no sé qué va a pasar. Cuando se enteren en mi barrio que en la sombra voy a estar. Por favor, señor, quiero salir de acá. Mira, no tengo tiempo para perder contigo, mire, Ignacio. ¿Sí? Vine a ver a mi novia, Isabela. Permiso. Por lo visto no estás al tanto de las últimas noticias. ¿A qué te refieres? Estás frente al nuevo gerente general de la Corporación Maldini. Ya no tenemos nada que hacer acá, entonces. Vamos, Peter. Solo quiero relajarme, descansar. Señorita. Dígame. ¿Es la señora Maldini? Así es. ¿Y a qué vino? Solicitó una copia del diagnóstico médico y de fallecimiento de la paciente Grace González Flores. Con permiso. Sí, gracias. Gracias.